Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, bienvenidas a Martes de Belleza. Hoy hablaremos sobre esos errores de belleza que estamos haciendo a diario, que nos envejecen y que no nos ayudan a vernos dentro de nuestra mejor versión. Siempre estamos tratando de ser la mejor versión de mujer que podamos en la edad que tenemos, es decir, vernos lo mejor posible. El primer error que solemos hacer o yo solía hacer era al rellenar mis cejas, las rellenaba desde el principio y no debe de ser así porque haces una mirada muy dura, muy fuerte, te haces la mirada más pequeña y las facciones se endurecen tremendamente. Si tú empiezas a maquillar tu ceja por la parte de abajo y le empiezas a hacer los pelitos, rellenar y dejas un poquito más natural la parte frontal, vas a hacer que tu ceja se vea bien hecha y que también tu ceja te ayude y no te perjudique. La idea es hacer unos vellitos de aquí abajo y los puedes con un spoolie difuminar de cierta manera, con el cepillito los vas difuminando, porque yo por ejemplo me hace falta un poquito de pelitos en esta parte y lo que hago es pintarme uno que otro y después lo voy difuminando. Esto hace que la mirada no se vea tan pesada, que no se vea tan dura y que no te veas como apagada en vez de que sea un marco. Las cejas son súper importantes, las debemos de hacer y obviamente con la edad vamos perdiendo densidad, se van cayendo y es realmente importante tomarle la importancia la cual se debe a las cejas. Otro de los errores grandes que probablemente estemos haciendo y que te envejecen, porque el cabello es una parte que tenemos que mantener saludable. Es obvio, con la edad pues se hace mucho más escaso, es decir, se nos cae más el cabello, se reseca, es menos, como les dije, baja su densidad, se vuelve más delgado y bueno, sucede todo lo que tiene que suceder. De repente pensamos que no lo debemos de lavar tan seguido, lo cual está muy bien, entonces podemos utilizar shampoo en seco, hay como varias herramientas que puedes utilizar hoy en día, pero muchas, o he visto a muchas personas que se ponen perfume antes de salir y que hacen, se lo rocian así, ¿no? Hacen la rociada. Jamás, jamás porque tiene alcohol y esto lo reseca aún más. Si bien tienes 15 años y tienes un pelo de pantene, pues con la edad y con estos hechos y estas acciones vas a tener como resultado un cabello reseco. A la hora de teñir un cabello reseco, se rompe porque el cabello ya está poroso y pues no está sano, entonces hay que evitarlo. Hay productos que ya tienen perfume, que son exclusivos para el aroma y que tienen beneficio, que son para el cabello. Por ejemplo, Yves Rocher, que me manda muchos productos, si me sigues en mis redes o en Instagram, te habrás dado cuenta que me mandan ellos como PR, me hacen regalos mensuales. Y bueno, me he dado cuenta que es una línea bastante económica, bastante buena, hechos en Francia y tienen siempre, siempre productos para el cabello, tienen una amplia línea de cabello, la verdad muy buenos y tienen estos perfumes que no tienen alcohol. Y aparte, bueno, tienen conciencia ambiental y bueno, no es un anuncio en lo absoluto, simplemente ellos me mandan y yo los utilizo pues como para darles un consejo, ¿no? Ellos tienen este tipo de productos. Hay otras marcas que también sé que tienen productos ocasionales, marcas de cabello que tienen productos ocasionales y que de repente sacan el perfume, pero son por edición limitada. Pero es muy importante, si quieres que tu cabello huela bien y no lo quieres lavar tan seguido porque resecas, pues entonces para que huela bien tiene que ser algo de veras indicado para cabello. Otro de los errores que hacen que nuestro cabello se vea opaco, feo, que no esté bien cuidado y la verdad es que todo alrededor del cabello, si el cabello no está bien, no se envejece, no nos hace lucir frescas, o sea, tiene como muchas connotaciones. Se me hace súper, súper importante tener una línea que sea específica. Por ejemplo, yo soy de las que me tiño el cabello porque tengo muchas canas y en mi caso no me benefician. Entonces yo utilizo, por ejemplo, de Moroccan Oil, pero pueden ustedes encontrar otras marcas. En mi caso, Moroccan también me manda producto. Me mandó este que es el Color Care Shampoo y el Color Care Conditioner. Son dos productos que yo utilizo, me han funcionado bastante bien y esto hace que me cuiden cuando yo me tiño el cabello. ¿Qué sucede? Que me tiño el cabello y si yo uso unos productos adecuados, voy a evitar ir tan seguido porque no se me va a hacer verdoso, porque no se me va a botar el color tan rápido y esto va a hacer que vaya más espaciado a mis sesiones de cabello. Costo-beneficio, si lo vemos así, pues creo que me sale mucho más barato cuidarme el cabello y no tener que ir tan seguido y tener que estar pagando, aparte, ampolletas. Que de todas maneras, para mantener tu cabello sí es que, la verdad, sí tienes que hacer cosas, pero no reparar todo el tiempo el cabello, ¿no? Hay que tratar de solucionar en vez de estar parchando todos los errores. También tengo producto, por ejemplo, cuando estoy muy güera, utilizo también de ellos, tienen una línea que es para cabello teñido. De todas maneras, yo les voy a dejar enlazados los productos, los que yo tengo y si veo alguno interesante que he probado y me gusta, también se los voy a enlazar. Tienen producto, no sé si conozcan los shampoos morados, los que les dicen silver, son productos shampoos y acondicionadores para hacer que el cabello no se haga verdoso ni amarilloso y que tome siempre como una coloración más neutra, digamos, y más como platinosa, más como pajas, que no se transforme el color y son muy buenos, los puedes utilizar una vez por semana o dos. Otra de las cosas que nos hace lucir mucho más jóvenes, chicas, es estar cambiando los peinados. Yo sé, me van a decir, es que yo estoy casada con este peinado y me siento bien, sí. Pero no importa el largo, no importa si es corto, porque siempre hay modificaciones que podemos hacer como engomados, como partidos, ahorita que regresó, que nos fuimos del partido del medio, ahora laterales, pueden dar como variantes, pueden hacer recogidos, trenzas, coletas, chongos, como decimos aquí, o recogidos, bajos, medianos, altos, o sea, hay tantas cosas que pueden hacer que le pueden dar variedad. Y si ustedes dan variedad, también le van a dar variedad al outfit, por ende, se van a ver mucho más juveniles, se van a ver más frescas y no vamos a parecer fotografía, que es lo de lo que siempre me quejo y que siempre les digo, no tenemos por qué vernos siempre iguales, podemos hacer cambios. A lo mejor, algunas personas pensarán que me veo mejor de cabello suelto, otras me dirán que con el partido a la derecha, otras que en medio, otras que el chongo, otras que la cola de caballo. Bueno, hay infinidad de peinados y yo creo que el darle un poquito de variedad a los peinados me hace sentir inclusive a mí mucho mejor, porque no me siento que soy la misma mujer que veo todos los días en el espejo, me veo como más variadita, me hace sentir mejor y también le da carácter a ciertos, por ejemplo, outfits cuando el cuello está muy cerrado, bueno, subir una coleta o ponerte un recogido alto, también le da como esa variante y ayuda a la estética de tu outfit. Chicas, hablemos de maquillaje. En verano o en invierno, hablemos, depende de dónde me estén viendo, si me están viendo de este lado del mundo o en Europa donde ya hace calor, el maquillaje debe de ir acorde a la temporada que estamos viviendo. Por ejemplo, si estás viviendo en verano, como soy yo, trato de evitar, por ejemplo, los labiales, las sombras, los rubores que son extremadamente oscuros. ¿Por qué? Porque el outfit debe tener una armonía, tiene que ser armoniosa, las textiles que utilizas, los coloridos, tu maquillaje, los zapatos, todo tiene que ir en armonía. Entonces, si tú te ves, por ejemplo, muy veraniega y de repente con un labial muy oscuro, te da como un contraste que te agranda, o sea, te hace lucir un rostro mucho más duro, un rostro que no tiene nada que compita con ese color, que lo hace ver demasiado profundo y acá muy claro y en vez de beneficiar, te va a apagar. Trata de ir por colores más claros, hay muchas personas que dicen, no, pues no estoy acostumbrada yo a utilizar colores claros. Creo que es un poquito de encontrar la tonalidad. No siempre tienen que ser los nude, pueden ser, por ejemplo, colores coralosos, anaranjados, inclusive rojos, tomate, no tan oscuros. Pueden ser como dentro de los vibrantes, pero tonos luminosos y dentro de los nudes pueden ser rosados, aduraznados o neutros. O sea, la idea es que trates de equilibrar tu estación del año de lo que estás viviendo con tu outfit. Tiene que ir, tiene que cazar para que sea un outfit realmente armónico y no te eches años encima que no te los debes de poner. A raíz de la pandemia, el COVID y pues me imagino que también mi edad, mi piel de las manos, ya se los había comentado, se adelgazó mucho. En sí, mi piel en general sufrió como una alteración. Soy de piel muy sensible, soy delicada y me tengo que fijar muy bien lo que estoy haciendo. Comencé a utilizar en alguno de los videos, les dije, Ureaderm, que es una especie de espuma hidratante en las manos y brazos. Bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo. Y me ha ayudado muchísimo en la calidad de mi textura. Es decir, ya no se siente tan apapelada. Pudiera decir apapelada o cuando hago esto, no se queda arrugado, ¿no? Cuando tengo este movimiento. Ahora, después de eso, muchas veces cuando estoy, pues que la piel la siento muy mal, he utilizado, empecé a probar una crema de pies, por ejemplo, que sé que son muy nutritivas, son inclusive hasta muy mantecosa. Está del Occitán, no sé, seguramente la conocen, es muy famosa, pero puede ser cualquiera. La idea es que sea una textura muy pesada y que realmente sea algo muy hidratante. ¿Por qué? Porque las manos necesitan tener productos que hidraten extremadamente bien. Utilizo, primero utilizo el Ureadim, después de un rato me pongo esta crema y siempre, siempre, siempre estoy llevando en mi bolso una crema, tengo una, por ejemplo, en mi escritorio, o sea, tengo como en distintos lugares para seguir aplicando. Les aconsejo probar y van a ver que van a empezar a sentir una mejor calidad de manos. Recuerden que no solo el rostro se tiene que cuidar, tenemos que cuidar también las manos. Seguramente habrán escuchado que para mantener, una de las cosas que sirven para mantenerte delgada, para verte más fresca, para que tu cuerpo ingiera realmente las vitaminas, pues obviamente es, este, consumir, pues, verde, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con área de verduras verdes, todo lo verde, y a veces es difícil porque no consumimos, ¿no? Entonces empezamos a tomar suplementos y bueno, pero algo que funciona y que me ayuda también a mi digestión, que me hace lucir mejor, que me hace que mi rostro se vea mejor cuando estoy en modo necesito tomar algo, ahorita hace calor. Bueno, en vez de hacerme un smoothie de fresa, que está bien porque es un antioxidante, pero en vez de hacer otra cosa, me compré, porque obviamente no tengo el tiempo para ir por las verduras y hacerlo todos los días, a veces me sale y otras veces no, encontré unas bolsas de jugo verde congelado, que ya te venden las bolsitas individuales, para que tú le pongas agua o jugo. Yo le pongo agua para volverlo un poquito menos calórico, con menos azúcar, porque estoy tratando de evitar en los días entre semana el azúcar y trato de que se mantenga, pues, más natural, ¿no? Menos dulce, más neutro. La verdad están súper buenas. No sé, hay de distintas marcas, ahorita caí con esta, otras veces he encontrado otras de Great Value, que me parece que es la marca de Walmart, sí, es la marca de Walmart, pero también existen otras marcas y están súper, súper bien pensadas, porque no todas tenemos todas las verduras siempre, no todo el tiempo, tienes el tiempo para cortar, desinfectarlas, ya saben hacer todo el proceso y aparte de que se echan a perder muy rápido, entonces es como una manera muy rápida que puedes solucionar y que siempre una persona que come verde, pues, es muy diferente su piel, es muy diferente su digestión y también la ingesta de vitaminas naturales es muy importante. Y bueno, chicas, esos fueron mis 10 consejos para no verte agrandada, para no echarte años y mantener tu edad de verdad en vigencia, que hagas honores a tu edad y que en vez de que te digan, ay, te ves más grande, te digan, te ves de maravilla. De repente son ciertos consejos que no puedo meterlos todos en un video, por eso es que tengo martes de belleza y vamos acumulando a lo mejor los de ahorita con los de un video hace dos meses y siempre se acumulan y se proponen nuevas cosas. Siempre el tener como estas cosas vigentes o acordarnos, tal vez ya lo sabemos, pero no lo utilizamos, va a hacer que nuestras rutinas se vayan enriqueciendo y se vayan haciendo mucho más ricas y de verdad disfrutemos del momento beauty o de tu momento de skin care o tu momento de maquillaje como algo que sí sabes hacer y no algo que te da miedo hacer. Es muy diferente. Yo creo que empiezas a disfrutar cuando sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Así que gracias, chicas, por haberse quedado hasta el final. Gracias por suscribirte. Obviamente siempre les voy a seguir recordando la campanita de notificaciones. Va a ayudar a que sepan ustedes si le encienden cuando subo video, cuando les mando mensajes por mi comunidad, cuando hacemos votaciones, cuando hago en vivos y bueno, les agradezco enormemente que sigan conmigo. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.